Gracias, Bet. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de sus agendas en trabajo, supongo, escuela o en otros lados para escuchar. Y bueno, esto es un preámbulo de un evento que estamos organizando, el Enterprise UX Day, que viene el 23 de mayo, el jueves 23 de mayo, en el auditorio de Citi Banamex, y que de alguna manera va a darnos el contexto para esa plática. Pero voy a empezar compartiendo mi pantalla. Tengo aquí preparado algunos slides que nos pueden ser útiles. Entonces, espero que ya estén ustedes visualizando mi pantalla y puedan verla. Bueno, vamos a iniciar con este tema del rol de la experiencia de usuario en la transformación digital. Y pues, sin duda es algo, como decía, que está dentro del contexto de este evento que vamos a tener en próximos días. Pero que en sí mismo, bueno, es una plática que creo que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones, ya sea que estén inmersos en esquemas de transformación digital o bien que estén básicamente trabajando en áreas de UX, ¿no? Entonces, por supuesto, esta presentación en algún momento va a estar con ustedes. Entonces, siéntense también con la tranquilidad de que van a poderla recibir. Entonces, bueno, el Enterprise UX, decíamos, es un evento en la Ciudad de México. Voy a hablar algunos detalles sobre lo que estamos tratando de lograr con este evento al final de la plática. Pero es dentro de este contexto que voy a tratar los temas que estoy presentando. Bueno, entonces, el arranque básicamente es, me gustaría primero aclarar qué queremos decir con transformación digital. Y a darles un poquito de contexto sobre esto, creo que es un tema que sin duda está en la boca de muchas personas, consultores, agencias y que, digo, la verdad es que muchos, y es un ambiente también muy abierto, tenemos estas dudas si realmente esto no nada más es puro bluff y si realmente hay sustancia en todo esto. Y, bueno, la realidad es que sí hay sustancia, pero hay que identificarla, pero que también está envuelto en muchos debates en torno a lo que puede ser realmente de valor para las organizaciones. Entonces, si tú eres director de sistemas, si tú eres gente que está trabajando en áreas de informática, si tú eres gente que está en áreas comerciales o mercadotecnia, probablemente una de las preguntas es, bueno, ¿dónde entra este tema de transformación digital para lo que yo hago actualmente y lo que vengo haciendo por varios años, no? Entonces, vamos a platicar un poco sobre qué es transformación digital. Vamos a hablar también sobre qué es la experiencia de usuario y básicamente vamos a tratar de establecer, digamos, cómo es que estos métodos, esta filosofía de diseñar centrado en los usuarios emerge por un lado, pero por otro lado también conecta con esfuerzos de creación de producto digital y eventualmente ver esta conexión con transformación digital. Y para poder entender si la UX es clave para la transformación digital, voy a proponer cinco conceptos que tenemos que reentender, reenmarcar, para realmente ver el peso que puede tener UX en la transformación digital. Entonces, a ver, aquí, algo, estamos todos bien en esto. Ok, nada más. Y Bet, si me estás escuchando, seguramente sí. Si tuviéramos algún problema en cuanto a audio o cosas por el estilo, no puedo ver directamente el chat, entonces si me puedes interrumpir, sí, por supuesto, aquí. Muy bien. Bueno, entonces, pues, ¿quién le está hablando? Pues, bueno, ya Bet ya hizo favor de presentarme. Desde hace un par de años estoy trabajando en este proyecto de experiencia. Experientia es una agencia que básicamente ayuda a varias compañías, grandes, pequeñas, medianas, con servicios de revisión de productos digitales, con servicios de creación de equipos de diseño in-house para poder implementar estos métodos centrados en el usuario y también con muchos esquemas de coaching, ¿no? Soy una persona que de alguna manera ha estado muy envuelto en temas de desarrollo tecnológico. Fui también profesor y jefe del Departamento de Computación en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y, bueno, profesionalmente me he desempeñado como director de sistemas en algunas áreas. Entonces, les voy a hablar sobre la perspectiva, obviamente, de quien conoce parte de la realidad de lo que algunos de ustedes viven, pero también de quien ve esto desde un punto de vista externo y tratar de ver cómo poder conectar estos dos grandes temas, que es la transformación digital y la experiencia de usuario. Entonces, comencemos con qué es la transformación digital. Como ya dije, en esto puede haber bombas de tiempo aquí, gente que podría estar confundida, pero también gente que podría haber abusado un poco del término sobreusado, esto de transformación digital, y no entendemos muy bien si tiene sustancia o no la tiene. Entonces, para poder entender esto, pues veamos un poco el contexto. Lo primero que tenemos que partir es entender que las personas que estamos trabajando en proyectos relacionados con productos digitales, tenemos el gran reto de saber qué tecnologías debemos integrar y cómo debemos hacerlo de manera más efectiva, más eficiente. O sea, tenemos hoy en día que lidiar directamente con ecosistemas de tecnologías. Y las tecnologías, en términos de adopción, de desarrollo, de cómo se diversifican y se ponen nuestras manos, lo hacen cada vez de manera más rápida, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que esta aceleración que se da en los contextos de uso tecnológico está ahí y no va a parar, y que efectivamente es una gran oportunidad y que debemos de aprovecharlas, y que además a algunos nos gusta hacer y aprovechar el desarrollo tecnológico para integrarlo en los problemas que estamos resolviendo al día a día, pero que definitivamente hoy en día ya no hablamos del desarrollo de una app como la solución, sino hablamos del desarrollo de ecosistemas, de sistemas multicanal, que lo vamos a ver más adelante para poder lograr las soluciones. El otro contexto que tenemos que entender es que la digitalización no solamente está afectando la cuestión de cómo resolvemos las cosas, sino de raíz está afectando cómo hacemos negocio, cómo modifica esto los modelos de negocio, y ejemplos clásicos como Buster versus Netflix, o como Borders versus Amazon, o los taxis versus Uber, y así podemos seguir, son ejemplos de esta transformación donde el cambio realmente de raíz fue en el modelo de negocio, en la forma en la cual se permitió, por ejemplo, en caso de Dell, personalizar equipo de cómputo, por ejemplo, en caso de Netflix, el olvidarse de que el revenue iba a ser alrededor de cobrar multas, como lo hacía Blockbuster, y muchos otros ejemplos en los cuales vemos que la digitalización nos permite, por las ventajas de la digitalización, cambiar el modelo de negocio. Entonces, estos cambios se dan en diferentes sectores, pero lo que podemos ver es que la transformación es ágil, es integradora, y va a tomar ventaja de la construcción de lo que llamamos plataformas. O sea, no solamente de un cambio en la cuestión tecnológica, sino también de un efecto de conformar diferentes tecnologías a manera de infraestructura que nos permitan, entonces, habilitar cosas que antes no eran posibles. Y el caso de Apple, por ejemplo, es un caso, final de cuentas, quizás muy del libro de texto, pero nos ayuda a entender que al final lo que tenemos también que lidiar es cómo nosotros nos integramos a esas infraestructuras, ya sea la infraestructura de la nube, o sea la infraestructura de los servicios que se están dando en la industria financiera, y cómo es que nuestros productos se intersectan y nuestra innovación se hace a ese nivel. El último punto para resaltar, digamos, este contexto de la transformación digital, es decir, que está afectando a todas las industrias, y que evidentemente hay punteros de lanza como los medios, por ejemplo, o como la industria financiera, pero detrás de ellos viene el retail, detrás de ellos viene energía, detrás de ellos vienen los utilities, y podemos ver nuevos proyectos súper interesantes, por ejemplo, en la creación de servicios para distribución de gas, y métricas alrededor de eso, y otro tipo de esquemas que utilizan tecnología, Internet de las Cosas, y otros elementos para lograr esa transformación digital en sectores que no estábamos acostumbrados. Entonces estamos hablando de todo eso, y el resumen de lo que estamos hablando es de que cuando hablamos de transformación digital no se trata solamente de tecnologías de información, sino son las tecnologías de información los cimientos sobre los cuales se construye, pero la meta de fondo es desarrollar y transformar completamente el negocio, y tenemos que verlos de esa perspectiva, y al final esto, bueno, sí se nutre de cambios tecnológicos, de movernos de las analíticas tradicionales, analíticas avanzadas, de temas relacionados con sensores, con robótica, impresoras 3D, y otras técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, que nos dan el insumo para poder trabajar, pero al final de cuentas tenemos que verlos de la perspectiva de cómo modificar el negocio, desde el elemento central que es cómo generar mejores propuestas de valor para nuestros clientes, y cómo entonces trabajar en un diseño centrado en esos clientes, en esas personas. Esto de la transformación digital, sin duda, es una decisión y es un punto de partida que tiene que estar en manos, no necesariamente de un grupo nada más de la organización, sino es una estrategia general del negocio, en las cuales podemos decir que es un asunto a nivel del director general de la compañía del CEO, podemos llamarlo. Entonces, ¿cómo instrumentamos esto? Bueno, uno de los varios libros que puedo recomendar es este, pero el principal, si van a querer tener una fuente, les recomiendo el libro de David Rogers, que básicamente nos habla y nos da un playbook, una forma de poder ejecutar un programa estratégico en transformación digital, y él habla sobre los dominios de cómo establecer el valor para el cliente, cómo establecer esta relación y reconceptualización de quiénes son nuestros clientes, cómo manejarnos con respecto a la competencia, y cómo entender la innovación, y finalmente cómo manejar los datos y todo lo que es informática alrededor de esto. Entonces, los dominios estratégicos de la transformación digital, como pueden ver, no todos pintan a que son tecnología, y tenemos que entenderlos de una visión mucho más amplia. El plan y el playbook que ofrece David nos lleva a replantear supuestos, como por ejemplo, quiénes son los clientes, y movernos de un mercado de masas a redes de consumidores, como lo llama Seth Godin, las tribus, ¿no? Cómo es que las tribus están impactando las decisiones de compra, y cómo es que hoy en día realmente son grupos sociales, comunidades de práctica, los que realmente definen nuestro concepto de cliente. Cómo entender la relación con la competencia, pero también cómo entender que muchas veces vamos a estar compartiendo con la competencia plataformas, o incluso haciendo acceso a plataformas que coordinan la competencia para poder hacer y montarnos sobre innovaciones a nivel de transformación digital. Cómo manejamos los datos y entender que hoy en día la gran cantidad de datos no los vamos nosotros a estarnos generando, sino se van a generar de manera automática, con redes de sensores y con otros elementos que nos van a permitir tener esto. Y bueno, entender que la innovación de hoy en día no es una innovación en la cual es la innovación del suite ejecutivo, sino es la innovación fundamentada en pruebas, en validación, y que esto nos lleva a entender cómo dar valor al cliente, cómo de alguna manera transformar al cliente, y esa es la verdadera transformación que estamos buscando. Entonces, todo esto, decimos en un playbook que nos puede mostrar David, podría ser la base para entender mejor lo que es transformación digital, pero espero que con estos elementos nos quede claro que no es acerca nada más de tecnología, sino es elementos que nos transforman como negocio. Bueno, hablando de eso y cerrando un poco esta idea, vamos a movernos al tema de qué es la experiencia de usuario. Bueno, saludos a los amigos de Oaxaca. Están experimentando ahorita un sismo, espero que no sea muy fuerte. Bien, ¿qué es la experiencia de usuario? La experiencia de usuario, creo que es muy fácil de entender cuando nos ponemos bajo la perspectiva de experimentar malas experiencias de usuario. Entonces, decimos que todo el mundo hemos experimentado, por ejemplo, un cajero automático de un banco con opciones que te confunden, ¿no? Llegas y no sabes dónde picarle para poder extraer dinero, ¿no? Una página web, por ejemplo, de un banco que nos permite hacer una transacción, ¿no? Una transferencia, un SPAY o alguna cuestión así, ¿no? Un sistema que se congela y nos hace perder tiempo y esfuerzo, ¿sí? Ya sea una aplicación, en una tableta o en algún otro dispositivo móvil. Una página, por ejemplo, para pagar un boleto de estacionamiento que nos permite saber qué se puede seguir. Ya saben, el típico, donde no sabes en dónde insertar el ticket, después dónde vas a recibir el dinero y es una confusión, en fin. O un kiosco, una tienda departamental, vamos a decir nombres, pero ustedes conocen esas tiendas departamentales, en los cuales los kioscos están completamente abandonados porque realmente no están bien diseñados y lo único que experimentamos es frustración cuando los utilizamos. Entonces, todos estos son ejemplos, y ustedes tendrán seguramente mucho más y más interesantes, sobre malas experiencias con productos interactivos digitales. Cuando hablamos de experiencia de usuario, decimos que, bueno, todo el mundo la hemos experimentado, la mala experiencia de usuario, pero el reto es básicamente entender cómo podemos caracterizar, medir y resolver esos problemas, ¿sí? Cómo poder, de alguna manera, decir, bueno, y qué principios debo de utilizar para poder crear mejores experiencias de usuario. Entonces, si la experiencia de usuario fuera una cuestión de sentido común, todo el mundo la podría hacer. La realidad es que no. La realidad es que seguimos padeciendo todos los días muchísimos problemas de experiencia de usuario y hay muchísima gente, muchas empresas que están perdiendo muchísimo dinero simplemente por no darse cuenta de lo problemático que es en términos de experiencia de usuario para sus clientes utilizar sus productos digitales. Entonces, entender la experiencia de usuario es entender, por lo menos, estos cuatro pilares que yo vengo usando desde hace mucho tiempo. O sea, el primero es que un producto tiene que hacer lo que debe hacer. El segundo es que el usuario puede hacerlo. El tercero es que podemos lograr que incluso le guste al usuario hacer aquello que estamos tratando de ayudar a que logre o ella logre. Y, por otro lado, que todo el mundo lo pueda hacer. Déjenme dar un ejemplo rápido. O sea, imagínense el típico caso de una transferencia bancaria que hace a través del portal web de un cierto banco, no vamos a decir cuál, pero, pues, vamos, si tú haces una transferencia a un SPAY, por ejemplo, pues, esperarías que si vas a transferir 2,500 pesos o lo que sea, bueno, pues, que pudieras eventualmente tener la seguridad de que se va a restar esa cantidad de tu cuenta y que tu saldo va a ser lo que era antes menos 2,500 pesos y listo, ¿no? O sea, aritméticamente queremos que haya efectividad en eso y que se haga correctamente. Pero también queremos que el usuario pueda hacerlo y en muchos casos no lo podemos lograr. O sea, típico caso que hace una transferencia bancaria a fin de semana y, pues, no se puede hacer por el monto que quieres hacerlo. Y la interfaz y los sistemas que se diseñaron te mandan un mensaje donde te alertan acerca del error 4,525 y que le hables a tal teléfono en tiempos de entre semana para poder resolver qué diablo está pasando. O sea, realmente no es usable. El usuario no va a poder entender por qué no lo pudo hacer y todo es una cuestión de modificar un copy y de tener mucho más empatía con el usuario en el contexto. Otro punto podría ser, por ejemplo, que en ese mismo portal para transferencias de SPAY te ayudara no solamente a hacer las transferencias, sino te ayudara a ver cómo estás manejando tus finanzas. Muchos empresarios, gente, maneja todo su dinero y todo su control presupuestal a través del saldo, ¿no? ¿Cuánto tengo en la cuenta? Bueno, que te ayude a ir más allá que eso, ¿no? Que te ayude a poder ver cómo planear mejor tus finanzas, ¿no? Y que eventualmente te guste entrar al portal no tanto porque haces las transferencias, sino porque estás aprendiendo. Y evidentemente, pues, pensando, por ejemplo, en personas que tengan algún reto de algún tipo de ceguera visual, total, parcial, o ceguera al color, bueno, que sea accesible, que todo el mundo lo pueda hacer. Entonces, estamos hablando de que la experiencia de usuario son todos elementos. Y al final de cuentas que la experiencia de usuario se logra a través de método de diseño centrado en eso. El diseño centrado en el usuario podemos verlo como una filosofía, como un esquema, como una forma de acercarnos a las necesidades de las personas y diseñar a partir de eso, diseñando con diferentes métodos, pero sobre todo pensando que nuestra contribución en estos elementos de diseño no se centra solamente al principio de un proceso de creación de productos, sino que va a todo lo largo a través de fundamentación de la experiencia de usuario. A través de pruebas de validez de experiencia de usuario. Las ideas de diseño centrado en el usuario son en el plano, en los usuarios y en sus tareas, la memoria empírica de marca del producto y tener un diseño iterativo. Esta nota me gusta ponerla porque esa es una nota de un libro escrito por Jeffrey Rubin, el Handbook of Visibility Testing, que fue editado en esta edición en 1984. Y yo sé que muchos de ustedes no estaban ni en los planes de sus papás en hacer y este tipo de cosas ya existían. Entonces, a lo que vamos es que lo que es la experiencia de usuario tiene mucho tiempo operando. Los métodos de experiencia de usuario que se insertan en diferentes partes del ciclo de desarrollo del producto, en el análisis, el diseño, la evaluación, la implementación, los métodos que existen como el uso de personas, el uso de arquitectura de información, el diseño de interacción, los esquemas de prototipado, todos los esquemas de validación de usabilidad a través de heurísticas, a través de pruebas de usuario, todos esos métodos que constituyen la experiencia de usuario existen desde hace años y han sido utilizados y refinados y se siguen produciendo. Entonces, es un área de conocimiento de la cual nos podemos nutrir y sobre la cual podemos construir porque está basada en diferentes disciplinas. No es un área técnica nada más, es un área que involucra psicología cognitiva, sociología, ergonomía, negocios, y que al final de cuentas se transforma en servicios que las organizaciones dan con sus equipos de UX, de experiencia de usuario, servicios que concatenados estos métodos pueden entonces ayudar a descubrir acerca del producto, evaluar el producto antes de su salida, poder hacer un benchmarking, o sea, un análisis comparativo entre los diferentes productos. Y las técnicas están ahí y agencias de consultoría pueden ofrecer estos servicios, hay varias en México, existen que ofrecen estos servicios, así como equipos de trabajo que tú puedes armar en tu organización para poder ofrecer estos servicios que mejoren la experiencia de usuario con tu producto. Entonces, es una serie de servicios de validación que nos llevan a entender entonces que la experiencia de usuario no es la experiencia alrededor de un producto, de una interfaz, sino cuando hablamos de experiencia de usuario, dice Jacob Nielsen y Don Norman, hablan de que es todos los aspectos de interacción del usuario final con la empresa, con sus servicios, con sus productos, es satisfacer necesidades exactas del cliente sin ningún problema y molestia, pero hacerlo con simplicidad, con elegancia, que sea un placer utilizar y básicamente tratar de definir las necesidades de las personas a través de investigación empírica y hacer todo esto se logra con la fusión de servicios de múltiples disciplinas, que incluyen ingeniería, el marketing, el diseño gráfico, el industrial, el diseño interfaz y muchos otros. Esto es la experiencia de usuario. En términos mucho más simples, a mí me gusta hablar de la experiencia de usuario como la vivencia que tienen las personas, tus clientes, tus usuarios, con tu producto o servicio digital. Entonces, pensar en vivencias nos lleva a entender un poco mejor que hay algunas que pueden ser frustrantes, hay algunas que pueden ser muy agradables y hay algunas que básicamente nos definen que lo que estamos haciendo es construir una relación de confianza con nuestros usuarios. En resumen, a grandes líneas, desde esto podemos hablar cuando hablamos de experiencia de usuario y la siguiente parte de la charla, espero no haberlos aburrido con estas definiciones, es decir, bueno, ok, perfecto, ya entendí que es la transformación digital o ya lo sabía, ya entendí o ya sabía que es experiencia de usuario, pero entonces, ¿cómo se insertan estas dos cosas? ¿Cómo se combinan estas dos cosas? Y realmente resolver la pregunta, bueno, ¿es UX la clave para la transformación digital? Yo pienso que sí, pero a mí lo que me gustaría es que tú pudieras pensarlo entendiendo y redefiniendo, remarcando cinco conceptos que nos pueden entender el valor, ayudar a entender el valor de la UX en el contexto de transformación digital. Entonces, lo primero que vamos a hablar es precisamente sobre la omnicanalidad y hablar de la importancia de esto y tratar de explicarlo a nivel de ir más allá de los pixeles. Hablar de la innovación, que me gustaría tratar de abonar a la idea de que esto no solamente se refiere a satisfacer a los usuarios, a hacer interfaces amigables, a ser el abogado de los usuarios, sino que tiene un contexto mucho más amplio. Entender la creación de productos digitales e ir más allá del desarrollo, e ir más allá de todo lo que nuestros amigos y conocidos agilistas promueven bien, pero que podrían quedarse cortos. Y ahorita doy el argumento para eso. Yo sé que algunos de ustedes son sensibles a ese tema. Y el otro, bueno, entender que la analítica, la analítica y todo lo que podemos hacer con analítica de negocios, minera de datos y temas relacionados, tiene que ir más allá del análisis retrospectivo. O sea, ir más allá de lo que los datos me dicen que ha hecho la gente y tratar de entender cómo es que puedo descubrir los escenarios de futuros usos, más allá de la predicción. y al final de cuentas reentender el concepto de experiencia, reentenderlo yendo más allá de la transacción. Entonces voy a explicar cada uno de ellos. Es un modelo que estoy construyendo y que espero después publicar en Medium, pero son las ideas iniciales. Entonces, lo primero que quiero plantear es el escenario de omnicanalidad. Es palpable para muchos de los que estamos inmersos en retail, en proyectos de retail, en proyectos de industria financiera, en proyectos del área de salud, por ejemplo, que la oferta que hacemos de productos y servicios digitales, esta oferta de transformación digital, no puede ir solamente encasillada en lo que sería, por ejemplo, hacer una aplicación móvil o hacer una aplicación para una tableta o hacer un kiosco o un nuevo sistema web. Lo que estamos viviendo es que, por un lado, las soluciones se pueden expresar y deben expresarse en múltiples canales, en múltiples formas de poder llegar al cliente y esto puede ser físicos, canales físicos y canales digitales. Pero, por otro lado, que dentro del ámbito de lo digital hay múltiples formas de manifestar la experiencia, no a nivel solamente de replicarla, sino de hacerla diferente por el hecho de que tengo múltiples canales. Pensemos, por ejemplo, en Netflix, ¿no? O sea, en Netflix puedes tú iniciar a ver una película, estás saliendo de tu trabajo, estás en estacionamiento o estás en camino a tomar transporte público y de repente llega un mensaje, ¿no? Son las 5 de la tarde o 6 de la tarde, 7 de la tarde, depende de qué resalcas tú, ¿no? Pero bueno, supongamos que eso la sales. Entonces, te llega el mensaje correo electrónico de Netflix diciendo, hay un nuevo episodio de tu serie favorita o te recomendamos ver esto, ¿no? Y entonces tú podrías a lo mejor empezar a ver un preview de eso en tu teléfono celular, pero obviamente no vas a terminar de ver ahí porque vas a querer ver la experiencia en tu televisor de 800 pulgadas que compraste en el buen fin y lo quieres ver en la sala de tu casa, ¿no? Entonces, la magia de esto evidentemente es la experiencia continua, o sea, ¿cómo logro que la persona pueda tener en un canal primero la alerta de que hay algo por ver, después en otro canal que sería, digamos, el video, la aplicación móvil, poder ver un preview de esto y después la experiencia plena óptima en su Smart TV, en la sala de su casa o en, no sé, en una pantalla de computador. Al final de cuentas lo que estamos hablando es de que el diseño de la experiencia se está basando cada vez más en experiencias multicanal, multidispositivo y que al final de cuentas aunque tú no estés pensando, tú eres el director de un área comercial en farmacias X y dices, bueno, pues yo no porque yo realmente con mi app móvil lo puedo hacer. Pues en realidad sí, desde el punto de vista de lo que tú te ves que tú y tus competidores hacen, pero en realidad no desde el punto de vista de que el usuario que estás tú tratando de servir tiene expectativas y las expectativas se construyen a partir no de los productos de tu competencia sino de los productos que existen. Entonces la unicanalidad nos debe llevar a entender que esta múltiple representación de componentes de interfaz no se va a dar solamente en lo que podríamos hablar es el mundo digital, el mundo de los pixeles, sino se va a dar también dentro de plataformas que van a combinarse para poder hacer la solución. Un paso más allá, la unicanalidad nos debería llevar a entender que no solamente es un ecosistema de múltiples dispositivos digitales, sino que también estos dispositivos digitales van a ser controlados por otras formas de interacción, como podría ser por ejemplo la voz, o sea, todos estos dispositivos activados por voz como Alexa o como Google Home que podemos interactuar y decirle Google Home, dame el clima, Google Home, dime cómo está mi día. Ese tipo de información y ese tipo de interacción mediada por voz es sobre la base sobre la cual vamos a desarrollar. Ahora bien, ¿cómo conectamos entonces el tema de omnicanalidad con transformación digital? Bueno, primero, entender que la omnicanalidad y los métodos, medios, conceptos para poder diseñar esa experiencia interactiva están y existen en experiencia usual. Hay años de investigación detrás y muchos de los esfuerzos que se hacen en las principales compañías que están haciendo, por ejemplo, sistemas controlados por voz, vienen de equipos que están trabajando en diseño, diseño de la experiencia de usuario. Entonces, hay que tratar de entender cómo es que esta omnicanalidad se puede nutrir a partir de lo que ya existe en experiencia de usuario y por otro lado entender que la experiencia de usuario para nada se queda corto en los pixeles, sino que va más allá y puede incluir un montón de otras interacciones. Segundo punto, la innovación. Mucho del tema alrededor de la experiencia de usuario y que yo he criticado y que los que me conocen saben que lo he hecho, es en el sentido de que muchas veces se piensa que la experiencia de usuario es esta batalla que hacen los UXers en torno a poder defender a los usuarios, el poder ser los abogados de los usuarios. Y aunque es cierto que ese argumento y esa situación se puede entender que es propia del área de UX, la verdad es que nos deja muy, muy débiles en relación a que realmente lo que queremos lograr se logre. Por esto, porque al final de cuentas, para que una innovación a nivel de transformación digital con productos y servicios digitales se dé, para que esta innovación se dé, tenemos que tenerla sustentada en tres pilares. O sea, el primero es que el producto sea deseable. Sí, ciertamente queremos que existan usuarios que quieran nuestro producto, que lo quieran comprar, que lo arrebaten de los anaqueles, que quieran tener esa experiencia que nosotros queremos lograr. y queremos que además lo hagan con un nivel que satisfaga sus necesidades y que sea amigable y que sea intuitivo y queremos ver por ellos. Pero eso es parte de la ecuación, eso es uno de los pilares. El otro pilar y que genera mucha tensión entre los equipos de desarrollo y equipos de diseño es el pilar que tiene que ver con si es posible crear esa experiencia, si es posible crear ese producto que pensamos que es deseable. Porque al final de cuentas, muchos de los diseños que pueden producir un bienintencionado diseñador gráfico, diseñador visual, tienen que someterse al aspecto de factibilidad. Es posible crear esto, puedo crear esto que estoy haciendo, es posible tener y crear esos elementos que el diseño me está llevando a que podría ser deseable. Entonces, tengo que garantizar que también es factible sobre la base de herramientas y servicios tecnológicos que yo tengo a disposición. Finalmente, que sea deseable y que sea factible son solamente dos elementos que se quedarían cortos si no consideramos que además todo esto tiene que ser negocio. Tiene que haber una condición de que sea viable, de que sea redituable, de que la innovación se pueda justificar en términos económicos. Y si tenemos ese elemento, entonces podemos garantizar retorno a la inversión, podemos garantizar que vale la pena para el esfuerzo y podemos garantizar que la innovación debe estar en los términos que queremos. Y entonces, esta combinación de elementos deseabilidad, viabilidad y factibilidad es la que nos va a llevar a entender el tipo de enfoque que el UX va a poder dar hacia elementos de transformación digital. ¿Por qué? Bueno, porque este modelo en particular que estoy presentando es un modelo inspirado en la concepción que tenemos en Design Thinking, que es un molde básico y de arranque para muchos esfuerzos de experiencia de usuario, que nos daría esta justificación como área de UX intersectando con transformación digital para poder lograr el impacto que realmente queremos y que en los puros elementos que define, por ejemplo, David y muchos otros en transformación digital, no se incluyen necesariamente estos aspectos de viabilidad y de desiabilidad. Tercer punto de 5. Creación. Tenemos que reentender el concepto de creación y verlo en estos términos. Es muy loable el esfuerzo que hacemos en el mundo ágil de crear las condiciones para que se pueda a través de esquemas como Scrum y otros lograr que el producto se haga, que existe un proceso ágil que tenga los elementos para que entonces pudiera ser mucho más claro y más factible y sobre todo más llevadero la creación de este producto para los que lo están haciendo. Pero el gran reto que yo veo es que a pesar de que puedes tener tu day de planeación, tu día de planeación y sacar todas estas cosas súper interesantes, en muchas ocasiones el gran reto es que estos product backlogs, estos sprint backlogs, no son sino una serie de supuestos respecto a lo que creo que el cliente, el usuario quiere. Y entonces lo que está pasando y desde mi perspectiva lo que sucede es que muchos de los métodos que estamos implementando no solamente en agilismo pero también en cascadeo y en otros esquemas ya más de bomberazo pues básicamente son métodos que se enfocan en la creación entendida como desarrollo. O sea, yo desarrollo el producto y a partir de una definición de lo que yo creo que es, pues entonces empiezo a hacerlo. Y sé que muchos van a decir, bueno, pero es que para eso está el product owner. Pero, y ustedes también lo saben, la realidad es que muchas veces aún dentro de estas reuniones no dejan de ser sino supuestos lo que estamos planteando. Entonces tenemos que movernos a entender primero que la creación es descubrimiento y desarrollo. Y que el descubrimiento implica mucho del componente que UX puede dar para poder determinar si el problema que estamos pensando es el problema que vale la pena resolver, si los usuarios que tenemos en mente realmente existen y finalmente si estos usuarios experimentan el problema que nosotros queremos que tienen y cómo entonces podemos identificar la necesidad real que estos usuarios tienen. Entonces, al final de cuentas queremos movernos de una transformación digital que se orienta solamente en el desarrollo a una transformación digital que combina descubrimiento y desarrollo y en estas condiciones la contribución de UX creo que puede ser muy, muy, muy fuerte. Creo que las personas que están liderando esfuerzos en México en este sector básicamente tienen muy clara esta idea y pueden hacer estas conexiones en favor de crear realmente sumas de esquemas que pues funcionan muy bien pero que realmente requieren el complemento a nivel de la parte de descubrimiento, fundamentación y evaluación que nos puede dar UX. Bien, penúltimo punto, la analítica. Parte del reto que nos presenta transformación digital y bueno, la ventaja podemos decirlo es que nos lleva a un análisis o a un punto donde podemos nutrirnos del análisis de datos para poder tomar decisiones, poder hacer un análisis retrospectivo, poder hacer y aplicar cosas que ya vienen usándose desde hace tiempo como son las analíticas de negocio o cuestiones que ahora han entrado muy fuerte como temas de minería de datos, todo esto impulsado con técnicas de inteligencia artificial para poder hacer análisis predictivo y otras cosas. Pero al final de cuentas, creo que el gran reto que tenemos en relación al uso de esta clase de información tiene que ver con los límites del descubrimiento que podemos hacer. O sea, mucha de la información que tenemos por más basta que sea fue generada con modelos de negocio actuales y cuando queremos incursionar en nuevos modelos de negocio no necesariamente tenemos la información para poder hacerlo y aunque utilizáramos las bases de datos, las fuentes de datos que tenemos para poder descubrir o tratar de predecir qué es lo que puede pasar, seguramente va a ser erróneo lo que obtengamos si el modelo de negocio está cambiando. Entonces, si entendemos que el cambio está en el modelo de negocio, si entendemos que el cambio está en la propuesta de valor, tiene ciertos límites en lo que podemos lograr en el análisis retrospectivo que hagamos. Ahora, una persona bien preparada y muchísimos alumnos míos y amigos y colegas que están bien preparados entiende esto y entiende que entonces las analíticas nos tienen que llevar al análisis predictivo a otro nivel que precisamente pueda considerar elementos de adecuaciones a modelos de negocio. Pero el gran reto que tenemos es que podría no necesariamente todo el mundo ver esto y pensar que es solamente a través del análisis retrospectivo que puedo lograr. Entonces, ¿qué es lo que quisiera poner en la mesa aquí? Bueno, UX tiene en gran medida un valor para todo esto cuando entendemos que lo que puede lograr UX es ayudarnos a ejercicios de descubrir y analizar qué pasa cuando estamos modificando y explorando cuestiones de cambio disruptivo en modelo de negocio en segmentación de mercado. Y ahí el análisis que queremos hacer es un análisis más cualitativo, más de investigación de campo, más de validación de conceptos que después nos lleve a construir un modelo y entonces con ese modelo podamos ya incorporar métodos más cuantitativos para poder hacer ese análisis. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando hablamos de analítica tenemos que entender que la investigación, la evaluación de nuestros productos digitales tiene que balancearse y no solamente enfocarse solamente en lo que son logs, en lo que estoy generando con lo que yo tengo, sino hacer un balance también con herramientas de campo de descubrimiento, métodos cuantitativos, métodos cuantitativos y entender que no hay digamos una separación entre ambos. Lo que estamos tratando de crear es conocimiento para la compañía y que tenemos que estar balanceando estas dos técnicas para poder lograr los resultados que queremos en contexto de transformación digital. Finalmente, tenemos que ir más allá de la transacción y tenemos que entender que la experiencia que estamos dando a lograr no es una experiencia regulada a través de lo que podría ser cuántos hits tuvo el sitio o si solamente se pudo comprar el boleto o si se pudo hacer esto, o sea, una transacción. Tenemos que pensar que mucho del encuadre que tenemos que hacer ahora con transformación digital y con experiencia de usuario es en ir más allá de las transacciones y enfocarnos en las relaciones. A mí me gusta ponerlo en esos términos. Realmente, en términos del rol de UX en el contexto de transformación digital, no estamos en el negocio de los moteles. Estamos en el negocio de los planes de tiempo compartido, de los hoteles de tiempo compartido. O sea, estamos en la visión largo plazo y esa visión en la que nos puede llevar a entender cómo movernos a una relación donde la confianza en nuestros clientes, la relación de servicio, el entender que en este journey de relación habrá momentos en los cuales nuestro cliente no va a generar un negocio, pero después va a regresar y podemos entender que hay coherencia en esto porque hay ciclos y porque podemos entender cómo esto lo podemos anticipar a nivel negocio y que nuestra transformación digital debe estar basada en poder darnos los insumos para poder reentender nuestra relación con los clientes más que como transacciones, como relaciones. Entonces, en resumen, y creo que para que nos den tiempo para preguntas y respuestas y platicar un poquito sobre Enterprise UX Day, son estas cinco cosas las que nos están definiendo cómo es que la UX puede entrar en el contexto de transformación digital. Creo que parte del reto que tenemos es reentender que mucho de lo que estamos armando realmente va a requerir que intersectemos con otras áreas. Si estás en marketing, tú no eres dueño de la experiencia de usuario nada más, de la experiencia del cliente, tienes que intersectar con la gente de operaciones, tienes que intersectar con las gentes que están haciendo los sistemas digitales. Y lo mismo pasa si estás en un área de transformación digital, tienes que intersectar con la gente de UX, con la gente de diseño, con la gente de desarrollo de producto, con el call center. Entonces, es un esfuerzo en el cual para poder lograrlo tenemos que ver esto desde una perspectiva de múltiples silos que normalmente están poco comunicados. Por otro lado, o sea, tenemos que entender que al final esto es algo estratégico. O sea, es algo en el cual la decisión no solamente es de un departamento, de un área, de una dirección, sino algo que nos va a llevar a reestructurar la compañía. Y el último punto, creo yo, por lo que yo alcanzo a anticipar, términos como transformación digital tienen un poco la desventaja de que son términos que fueron acuñados dentro de ciertas estrategias comerciales para promocionar productos, planes y servicios. Y sin duda, el caso de UX no lo es. O sea, la experiencia de usuario es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo queremos etiquetar nuestros esfuerzos? Llámale UX, llámale transformación digital, lo que la gente quiere son mejores productos y servicios. Y entonces, mi consejo es básicamente trata de buscar una forma en la cual puedas reentender estos conceptos bajo el esquema que se depue más a la transformación y el cambio que quieres lograr en tu organización. Bueno, pongo una pausa aquí para hablar de qué esperar del Enterprise UX. Y Enterprise UX nos presenta lo siguiente. Primero, quiero agradecer a Pedro Yamara de Software Guru por la invitación para, pues básicamente ayudar a, decimos, a curar el evento, a tratar de identificar la línea, a tratar de identificar speakers. Y déjenme contarles, yo estoy muy emocionado de este evento porque realmente lo que queríamos era lograr un evento que hablara desde la perspectiva de los que están haciendo las cosas, de los practicantes a otros practicantes. De las personas que están viendo y que estuvieron en algún momento en alguna posición diciendo, oye, ¿cómo le hago para poder meter e incorporar estos temas de UX dentro del contexto empresarial? ¿Y cómo es que puedo crecer este concepto? ¿Y cómo es que puedo contratar gente? ¿Y cómo es que puedo hacerme recursos para lograr el cambio que quiero? Queríamos lograr las voces de diferentes personas que estuvieran actuando en diferentes puntos de sus carreras haciendo esto, ¿no? Entonces, tenemos una lista de speakers gente que yo admiro muchísimo, gente que está trabajando en diferentes sectores, gente que está trabajando desde la perspectiva de la consultoría que podría hablar precisamente de cómo es que ellos alcanzan a esas cosas, cómo otras gentes que han estado en consultoras se han movido hacia empresas y ahora son parte de directores, gerentes de área, coordinadores de esfuerzos de UX y gente que está también entrando en sectores que incluso ni siquiera son los tradicionales como podría ser la industria del entretenimiento, tenemos representantes también de personas que han llegado a México viniendo de otros países y entonces incorporándose a trabajar a los equipos de UX que están operando en México. En una palabra, tenemos y vamos a tener visiones no las del libro de texto o las de Silicon Valley o otras versiones un poco engolosinadas, sino las versiones de nuestros colegas que están trabajando día a día con estos problemas. En Morelia, Michoacán, en Culiacán, Sinaloa, en Monterrey, en Nuevo León, en la ciudad de México en la que hay insurgentes, en el norte de la ciudad, en fin, gente que está haciendo lo que muchos de nosotros estamos haciendo y lo que muchos de ustedes quizás quieren hacer y tienen dudas. Entonces, armamos el programa con esa visión, con una visión de dar esto para que se pueda aprender una experiencia de aprendizaje. Tienen ahí el registro, creo que más adelante lo van a compartir en el chat para que se registren. No dejen de asistir. Creo que va a ser una experiencia transformadora para muchos de ustedes y si vienes de un área comercial, vienes de un área de marketing, este es tu grupo, es tu gente. Si vienes de un área de sistemas, igual. Si vienes de un área de innovación, de transformación digital, este es un foro que debes de estar y que vas a escuchar de gente súper valiosa platicando sobre lo que viven, lo que hacen todos los días y las estrategias que utilizan para poder afrontar los retos que tienen de frente. Entonces, con esto, pauso aquí y no sé, voy a terminar de compartir para poder ver el chat o si tú me quieres, Ivette, si hay preguntas, me dices. No, por ahora no ha surgido ninguna, pero pues adelante pueden, ellos, es un momento de preguntar. Ok, se está abriendo el foro para preguntas y tenemos unos minutos para poder hacer eso. Diferencia entre UI versus UX. Ok, es un tema para una conversación con un café o una cerveza, pero al final la diferencia desde mi perspectiva el UI tiene todos los elementos de creación de lo que el usuario está viendo y está interactuando con, o sea, un diseñador de la interfaz, por decirlo así, puede incluir no solamente los elementos visuales estáticos, sino obviamente todo el diseño de interacción podría estar dentro del UI y para mí el UX es una persona que está pensando en los términos de que lo hablamos, ¿no? O sea, no alguien que se concentra solamente en la representación digamos de pixeles o interactiva o incluso de voz, sino que se concentra en toda la experiencia, que entiende todo como el contexto del journey que puede llegar a tener una persona. Hay gente que podría por cuestiones de definición de puestos decir, los UI solamente se van a encargar del diseño visual, hacer wireframes, ese tipo de cosas y los UX se van a encargar de hacer ya el diseño interactivo, el diseño de interacción. Es completamente válido. La verdad es que podemos hacer un rant aquí de UX versus UI, pero creo que al final de cuentas se trata más bien de entender qué es lo que aplica dentro de los roles que tienes y dentro de las áreas de lo que es la gente que tiene cierto nivel de disciplina, formación en esto, ¿no? dice, el día del evento solo habrá conferencias o cabe la posibilidad de alguna experiencia práctica. Tenemos programado, tenemos planeado tener taller, un taller, pero estamos todavía definiendo la factibilidad de eso. Más información vendrá pronto de parte de Pedro y de Mara. ¿Cuál es el perfil profesional para UX? Bueno, es una pregunta que hoy te diría, si hablas en términos de formación, yo te diría, pues, pues, no, estamos en un nivel como estábamos, no les tocó a muchos a ustedes, pero cuando estábamos, cuando iniciaron las computadoras, ¿no? O sea, había gente que trabajaba en sistemas que estudió medicina o gente que estudió arquitectura o químicos y no era, nunca fue un problema y nunca lo será. En el caso del perfil profesional para UX hoy en día, creo yo que gente que está trabajando en temas de marketing, de negocios, gente que está obviamente trabajando en diseño gráfico, en diseño industrial, gente que está trabajando cuando se trata de producto digital principalmente, pues, obviamente en informática, creo que hay un perfil que formativamente desde el punto de vista de la escuela te puede ayudar, pero, digamos, en mi equipo de trabajo tenemos a chicos en el grupo de aprendices que estudiaron física y excelente, entonces, no hay ninguna limitación de parte de eso. Pero en la parte, digamos, más de formarte como profesional, creo yo que tiene que ver mucho con cómo balancear esas tres dimensiones que dijimos. Tienes que conocer de negocio, tienes que conocer de métodos de investigación de lo que desea el usuario, pero también tienes que conocer evidentemente de tecnología. O sea, tu perfil debería estar sazonado por esos elementos. Dice Jonathan César, hola Víctor, muchas gracias por compartirnos esta introducción al mundo de UX, soy un scrollmaster y estoy iniciándome en este mundo. ¿Qué libro me podrías recomendar para iniciar con UX? Ah, pues estamos en el lugar adecuado y si me permiten dos segundos les digo. bien, el primero es un libro realmente que podría recomendar para aquellos que están en el mundo de Agile, que es Jet Agile, Scrum for UX, Design and Development. Es un libro de una agencia en, si mal no recuerdo, en los Países Bajos, que habla muchísimo de cómo entender UX y las prácticas de UX en el contexto de mundo ágil, digamos, temas como Scrum, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación. El otro es, más bien como broma, pero en realidad es muy buen libro, que es este UX for Beginners, ¿sí? A Crash Course in 100 Short Lessons, ¿no? Entonces, si les interesa, es también muy buen libro, ¿sí? O sea, trae varias cosas que son interesantes, pero bueno, hay muchos libros adicionales a esto que puede recomendar y, pero eso pueden ser dos puntos de partida si les Scrum Master. Dice, IBM maneja un concepto llamado UX, ¿cuál es la experiencia con UX? La experiencia, a lo mejor, la experiencia con UX. Como en muchas cosas, no conozco de todo. Creo, creo, este, haber escuchado ese concepto, pero en realidad habría que ver el modelo para entender si se refiere más a la parte interactiva. Si tienes más datos, por favor, compártelos. Dice, Nasri, William Ruiz, la inteligencia artificial, supongo, impactará en qué medida impactará la inteligencia artificial a UX. Yo creo que mucho, o sea, en el sentido de que muchas cosas, por ejemplo, temas de accesibilidad, por ejemplo, validación de accesibilidad que hoy en día se automatiza, ¿no? Todo lo que es WCAG 2.1 y otras cosas, pues se podrían de alguna manera beneficiar de esquemas de inteligencia artificial para poder hacer más fácil la validación. Muchas otras cosas creo que eventualmente van a poder beneficiarse de eso. Hay un cierto elemento que yo diría tiene que ver más con la parte de descubrimiento de diseño, que es difícil que se automatice, pero evidentemente también muchas de las cosas que tenemos que ver con cómo interactuar con autómatas, con elementos que están impulsados por inteligencia artificial, pues también tienen que, tienen un componente UX ahí, ¿no? O sea, toda la parte de Alexa y de Google Home que se nutre de análisis conversacional, de teorías de ciencias de la comunicación, ¡guau! O sea, ahí, aunque esté la inteligencia artificial, debe de haber lingüistas, debe de haber gente especializada, y pues algunos obviamente tienen que tener el perfil de UX. No sé si tenga el evento salida web, eso ya nos dirá Pedro, pero creo que no. Dice, ¿qué perfiles intersectan con el UX? ¿El Product Owner, el Technical Product Manager, Chief Digital Officer, algunos otros? Sí, efectivamente el Product Owner yo creo que sería una persona que tú podrías ver también como la gente que se encarga en parte de UX desde el punto de vista de no diseño de interfaces. No lo van a poner a hacer wireframes al Product Owner, no digan que yo dije eso. No, no, el Product Owner puede hacer mucho trabajo de evaluación por ejemplo al final de un ciclo o de descubrimiento, la definición y validación por ejemplo de los User Stories. ¿Un Product Owner podría entrar a ese nivel? ¿Un Chief Digital Officer? Creo, entendiéndolo, creo que sí dentro de UX, pero sobre todo entiéndase que UX desde mi perspectiva es un área que está brincando hacia un nivel mucho más estratégico. O sea, yo incluso separaría y diría, bueno, podría ser que la gente de UI se podría quedar inserta entre los equipos de de creación de producto, pero podría ser que el UX entendido como la gente que se encarga más bien de la visión de la innovación se moviera a nivel. Sinceramente, insisto, no nos compliquemos tanto con los términos, entiende más bien las funciones. Yo necesito alguien que diseñe interfaces, yo necesito alguien que haga investigación de usuarios, yo necesito alguien que haga el diseño conceptual y el diseño interactivo, llámale como quieras, y probablemente necesitas alguien que se encargue de la experiencia y que mueva estratégicamente ese concepto, el diseño, hacia niveles que intersectan con mercadotecnia, con comercial, con transformación digital y con, obviamente, con funciones directivas, ¿no? Dice, actualmente, José, Vite, actualmente, el sector de la banca le está dando cierta importancia al UX, mucha importancia dentro de su modelo de negocio. ¿Por qué a otras industrias como el retail no les dan la importancia que deben? Bueno, primero, porque no han descubierto todo lo que están perdiendo. Es fascinante cuando haces una prueba de usabilidad. Yo enseño pruebas de usabilidad en mis cursos y utilizamos diferentes ejemplos y es fascinante cuando te das cuenta todos los problemas que hay de usabilidad en páginas web que están operando hoy en día de sector retail y de sector servicios que están ganando mucho dinero ahorita, pero que podrían ganar más y que podrían hacer la vida más fácil para sus usuarios y evidentemente podrían tener mayor ingreso. Pero yo creo que lo que está pasando es en parte porque todavía no descubren eso, no descubren cuándo están perdiendo y por otro lado que, o sea, están todavía en una zona en la cual ya les preocupa y que bueno, la experiencia de usuario y están entrando en eso. Yo creo que hay muchas empresas, algunas, yo trabajo con ellas que están haciendo muy buen trabajo anticipatorio y algunos ya desarrollo para poder ver los cambios que existen hoy en día y digo, velo en lo que está pasando con la empresa del señor Jeff Bezos y sus entregas a tu domicilio al día siguiente y eso tiene que preocupar al sector retail. Dice Lucero, ¿consideras que en algún punto del UX puede trabajar que en algún punto del UX puede trabajar con la parte del back de los sistemas, microservicios, servicios de apps, cómo podría el UX entrar a este tipo de áreas ya que al final forman parte de la experiencia que los usuarios viven? Muy bien. Este es un tema que también tengo que decirlo, creo que entra más dentro del dominio de lo que es diseño de servicios, service design. A mí me fascina el tema, estoy certificado como entrenador y lo hice básicamente porque me gusta mucho la forma en la cual el diseño de servicios no se concentra solamente en lo que ve el usuario, sino se concentra también en el trabajo de backstage, el trabajo de tras bambalinas, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, si quieres entender cómo el UX puede trabajar con la parte del back, mi mejor recomendación es ver el tema de service design. Este fin de semana en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, si no me equivoco, el grupo de service design México están trabajando en un evento que es viernes y sábado y va a haber expertos en service design, ese es el grupo que deberías de ir y si estás fuera de Ciudad de México o no puedes ir al evento, pues te invito a que entres al service design network, que es la organización más grande de profesionales de service design y que te puede ayudar mucho a ese tema. Alice, Alice, perdón, Alice Owen, ¿cómo priorizarás un proceso de transformación en una empresa que está en números rojos de venta? ¿Qué necesitas hacer cambios rápidos? ¿Por dónde empezarías? O sea, tiene que haber un proceso de definición a través de la creación de prioridades de innovación y cambio que debe de empezar identificando cuáles son los problemas y cómo es que entonces deberíamos atacarlos. Y pudiera ser que algunas de estas cosas no tienen que ver con transformación digital, pero pueden ser impulsadas y beneficiadas con transformación digital. Hay una muy buena amiga que es directora de sistemas de una de las compañías de retail más fuertes de México que ella entró precisamente a ese proceso de transformación digital. Antes no lo llamaban así, pero eso básicamente es lo que ella hizo para sacar a la compañía de un proceso muy cercano a la bancarrota. Y es fascinante lo que ella logró y creo que eso básicamente se derivó de haber visto prioridades más allá de querer automatizar cosas sino decir, ok, ¿cómo veo el negocio? ¿Cuáles son los problemas que tengo? Como negocio y a partir de ahí utilizar la tecnología como un impulsor de los cambios que quiero lograr. Octavio Herrera, para empezar a medir la experiencia del usuario ¿podría ser empezando a realizar encuestas o algo similar? No, no encuestas, no focus groups para empezar. ¿Por qué? Porque lo que el usuario dice no es lo que el usuario hace. Esa es la regla de oro de UX. Lo que el usuario dice no es lo que el usuario hace. Entonces, tienes que ver al usuario. Ve al usuario, ver que al interactuar con tu producto, trae a tres usuarios, pídeles que hagan algo, que tú esperarías que ellos hicieran. Aprende de eso, trabaja varios de esas iteraciones y después ya construye un modelo que te permita aplicar encuestas y validar a nivel cuantitativo aquellos patrones que estás detectando en el mundo cualitativo. Bueno, creo que es Jorge. Comentas que es un esfuerzo general de la compañía, no de una sola área. Me parece que en México aún es difícil que las empresas inviertan en una transformación digital. ¿Crees que en el corto, mediano plazo esto cambie? Yo creo que sí, creo que es Jorge. Yo creo que sí, la verdad, porque, pero tiene que ser un negocio en el cual toquemos la puerta del C-suite, ¿no? O sea, esto no va a llegar directamente desde las trincheras y eventualmente va a ser eco en el C-suite. Tiene que haber una estrategia, básicamente. Yo trabajo con algunas de las personas que apoyo precisamente definiendo esa estrategia y definiendo cómo le haces para poder mandar el mensaje para que entonces ya permee hacia la compañía y que entonces se vea cómo son las contribuciones de las diferentes áreas. Dice también, ¿cuáles son las herramientas mínimas indispensables para aplicar UX dentro de un proyecto de Agile? Cuando, cuando este ya empezó y no hubo un sprint cero para realizar un UX research extenso, UX research extenso. Bueno, tengo un artículo en Medium que se llama la aberración del sprint en N-1. Espero del sprint cero. Te lo recomiendo, creo que es Francisco, para que puedas ver cómo es que yo veo que se pueden integrar los esfuerzos UX. UX no nada más es en la parte de ayúdame a refinar el Product Backlog o mis User Stories. UX está inserto dentro de lo que es la parte de la ejecución, básicamente el desarrollo y además en la parte de evaluación. Entonces, tiene elementos que pueden entrar en todo lo que es un proyecto Agile. Adicional a la biografía que recomendaste, ¿cuáles serían los pasos a seguir para incursionar en UX? Para incursionar en UX, Montserrat, yo te recomendaría tomar varios de los cursos que existen. Hay varias empresas que están haciendo esto. Usaria, Multiplica, las chicas, por ejemplo, de laboratoria, varias empresas y varias universidades, incluido por ejemplo el ITAM. Hay esfuerzos de formación y te recomendaría que los siguieras sobre todo tratando de tener una formación que desafortunadamente no tuviste en la universidad y que con practitioners, con gente que está haciendo esto todos los días, podrías tenerla, pero además que busques a alguien que tenga básicamente fundamentos. Y creo que hay muchas, muchas ofertas ahorita en el mercado para este tipo de cosas. Dice, en mi compañía, Jair, en mi compañía categorizan UX como diseño gráfico. ¿Cómo le llamarías el conjunto de UX, UI, SD en un área? Innovación de producto digital. Puede ser área de innovación para el cliente. Puede ser área de transformación digital. O sea, utiliza, mi recomendación, Jair, es que utilice un término que diría mi abuela que no esté choteado, o sea, que no esté quemado. Utiliza el término que se adecua a lo que tú quieres. Y sí, a lo mejor te ayuda a decir, bueno, esto tiene un marco, ¿no? Pero al final de cuentas puedes decir, o sea, nos estamos inspirando, nos estamos inspirando en UI, nos estamos inspirando en Service Design, pero es el método que vamos a utilizar. Así es como lo vamos a llamar nosotros, ¿no? Bueno, ok. Dice, ¿se amplía el campo de testing en UX? ¿Has dado el clavo, William? O sea, yo creo que mucho de lo que se hace a nivel de testing en UX lo podrían hacer perfectamente los equipos de QAS, el cual es que assurance podría ser incorporar elementos UX siempre y cuando sean capacitados y reentiendan de qué se trata, porque no es una cuestión de seguir el tipo de esquema de evaluación que están acostumbrados. Pero podría ser algo muy bueno y eso puede ser. Ahora, en otras organizaciones, por cuestiones de política, por cuestiones de cómo funcionan, te conviene separarlo. Es decir, tengo a QA en una parte y tengo a UX en otra parte. Sobre todo porque UX no se limita a pruebas de usabilidad al final, ¿no? ¿Cómo hacer UX sin caer en el error de solo diseñar bonito? Bueno, pues sí, ese punto, ¿no? O sea, no queremos básicamente que nos vean como que lo que estamos haciendo es enchular las aplicaciones. No se trata de eso, es mucho más que eso. ¿Y cómo hacerlo? Significa entender que los productos y lo que hace UX apunta a reposicionar el valor en cuanto a si el producto es deseable, si el producto es factible y si el producto es viable a nivel de negocio, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de proyectos de mejora de employee experience? Sí, Guillermo, hay varios de los esfuerzos que yo he visto, digo, siempre me gusta poner en la mesa, pero en el caso, por ejemplo, de la compañía Nearsoft, que por favor, síganla. Nearsoft, una compañía en el Mucillo, Sonora, dirigida por Roberto Martínez y con varios amigos ahí, ellos me admiro mucho la forma en la cual han utilizado técnicas de diseño, diseño centrado en las personas, human sector design, para poder trabajar y reconfigurar sus esfuerzos relacionados desde contratación hasta desarrollo de personal, ¿no? Entonces, sí, sí hay buenos ejemplos en relación a eso y creo que muchas de las cosas que estamos viendo en términos de management 3.0 y otros temas relacionados con esta misma tendencia nos llevan precisamente a entender que muchos de estos métodos al final de cuentas son métodos centrados en la experiencia de las personas. Entonces, al final, somos personas diseñando para personas y el enfoque empático nunca, nunca se nos tiene que olvidar. Bueno, salvo la mejor opinión de la gente sobre el gurú, creo que agotamos el tiempo. Así es, el tiempo terminó y me parece que respondimos casi a todas las preguntas. De igual forma, pues, creo que te pueden contactar si tienen alguna duda. Correcto.